Gracias. Bueno, seguimos en la búsqueda, seguimos en la fila. Ah, me señalan. Ah, camisa. Oh, era otra camisa. Vení. Hello. Hello, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamás? Yo me llamo Dani. Hola, Dani. Todo bien, ¿y ustedes cómo están? Bien. ¿Qué edad tenés, Dani? ¿A qué te dedicas? Yo tengo 27 años, soy asistente terapéutico. Ah, mirá. Amo. Una gran profesión para dar amor a los abuelos. Está muy bien. Sí, me dedico a eso. ¿Qué harías en la casa de gran hermano? ¿Cuál sería tu aporte? Yo, darlo todo, demostrarme lo que soy, dar brillo, ser auténtico con todo. Voy con las mejores vibras. Ahí estoy muy excitado, pero ¿por qué? Un montón esto para mí, chicos, en serio. Se prende la luz de la cámara. Se prende la luz de la cámara, es obvio, brillo con brillo es algo fenomenal, por Dios. Deberían, deberían. Que se animen todos, que se animen todos. Todo lo que yo puedo es lo mejor, gente. ¿Sí? ¿Qué sentís que sería? Sí, te escuchamos. ¿De qué te diferenciarías vos de Emma Beach? Ay, todos me comparan con él, pero la diferencia que yo tengo es que soy de Tucumán y él de Córdoba. La acentuación y todo, la diferencia que marcamos. Pero no, yo soy, no soy iconic, pero soy pop, obviamente, Dani Art Pop. Que todos seamos pop, obvio, podrán ser. No, jamás, por Dios. ¡Belleza! ¡No lo más! ¡Muchas gracias! Sí, 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 sí. ¡Pereció en Tucumán! Igual, amo. Me divierte a las personas. Obvio, obvio, hay que darle, hay que darle mucha luz, hay que darle mucha luz a gente apagada, con corazones negros, gente, obviamente. No todos los kilómetros, hay que llevar luz. Somos nosotros y nosotros vamos a poder, Dani lo dice, por Dios. Dani Pop. Dani Pop, Dani Art Pop. ¡Ay, qué facha! Tengo otra pregunta, Dani. Otra pregunta de Nico. ¡Ay, le gustó a Nico! ¿Qué sería lo más loco que harías adentro de la casa? Lo más loco que haría yo adentro de la casa, revolucionarlo todo, estando... ¡Ay, no! Que no se me presente un chico así, re fisicudo, porque me voy. ¿A dónde te vas? ¡Con él! ¡Ya pague la cámara! ¡Quiero tu halló! Hay que darle el... ¿Cómo se dice? El consentimiento. No, consentimiento. ¡Te asustinó! ¡Estamos las dos iguales! ¿No te cuentas? No, acá no fusionamos. Somos típicos donde están las rubias. Britann y Wilson la tenemos. Yo lo pensé, pero vos lo quisiste decir. Sos un personaje. Amamos a Dani. Me encanta. Me gusta Dani. Dani, pasá tu Instagram. Dani, pasá tu Instagram. Me espero que me apoyen para que yo pueda ingresar. Dani, Dani, Dani. Dani, Dani, Dani. Dani. Dani, besitos a todos. ¿Cómo te encontramos en las redes? No, estoy soltero hace seis años. En eso también se diferencian. Soltero sí, pero nunca solo. Claro. ¿Y te gustaría encontrar el amor en Gran Hermano? Así que tengo... En la casa sí. No voy a ese objetivo. El amor me lo doy yo mismo. Yo tampoco fui Dani con ese objetivo. Soy Sabri. ¿Me entiendes? Soy Sabri Cortés. Ay, Sabri. Ay, hola, Sabri. ¿Cómo está? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Solo yo. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Digo Peralda. ¿Y Sabri Cortés? ¡Hotero! ¡Ay, lo amo, Juan! ¡Qué sigo, Juan! ¡I love you! ¡I love you! ¡Ay, lo amo! Saludos para tu mamá. Saludos para Moria Argento. ¡Lo amo! ¡I love you! ¡Ay, lo amo! ¡Qué lindo! ¡Atenta, Lupo! ¡Atenta, Lupo! ¡Por Dios! ¡Atenta, Lupo! ¡Aprendí a llorar! ¡Eso! ¡Por Dios! Dani, escucha a Dani. ¿Viniste a Buenos Aires alguna vez? La conocé a Flor Penny a la vista en el teatro. Sí, 5 no, el 5... No, 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 no. Conocí la calle Corrientes, donde se presentan todas las divas. Y ahora el 5 de noviembre me mudo para Buenos Aires, aparte de La Plata. Así que seré bonaerense también. ¡Bravo! Pasó tu Instagram. Así te seguimos. ¡Ay, no! Soy pésimo. No te uso Instagram. No, tenés que hacerte. Ahora te lo armo yo. Bueno, bueno. Ahora te lo armo yo. Dani Toranzo 63. Ahí está. Esa es mi cuenta. Buenísimo. Muchísimas gracias. Un beso. Buenísimo. Solo más Dani Pop. Bueno. Qué divertido. ¡Eh, festeja el pueblo! Qué bien. Y el muchacho de Remeda... ¿Cómo le aplaude el pueblo? Queremos al muchacho de Remeda.